Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Danilo Medina recorrió este sábado la construcción de lo que serán las instalaciones de la nueva cárcel de la Victoria, que se construye cerca del municipio de Guerra, provincia de Santo Domingo, según informó la presidencia en su cuenta de Twitter. Medina se hizo acompañar por el Procurador General de la República, Jean Alay Rodríguez, y de la ingeniera Jenny Marte, supervisora de la construcción. La información destacó que el gobierno está creando las condiciones para que el periodo de entrenamiento contribuya a la rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad. De poco sirve enviar a un reba a la cárcel si ésta no tiene las condiciones para rehabilitarlo antes de que vuelva a ser integrado a la sociedad, ha dicho el presidente Medina, explicó la nota oficial. El propósito de la nueva penitenciaría es poner fin a la sobrepoblación de reos que se encuentran en la cárcel de la Victoria, ubicada en el distrito municipal del mismo nombre. La nueva cárcel dispondrá de tres edificios, cada uno de ellos bajo control de un director. Las áreas administrativas no tendrán contacto con los reclusos. Desde hace décadas viven hacinados miles de reos en la cárcel de la Victoria, la más poblada del país, y donde hace varias semanas se detectó un brote de coronavirus que obligó a una rápida desinfección de recinto y al aislamiento en centro de salud de los internos afectados. Gracias amigos por secreta noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias amigos, nos veremos en un próximo video.